Música Hola Ramón, buen día Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien ¿Cómo está el negocio? Bien, todo bien, gracias a Dios Caminando despacito ¿Y la mañana arranca fría o está... No, no... ¿Está agradable? ¿Cómo lo ves? Picoteando despacito Muy bien, ¿vamos a hacer un cafecito? Dale Vamos Te venimos a visitar de Pago Diario para conocer ¿Cómo te está yendo con el negocio? Bueno, gracias a Dios todavía Como todo, ¿no? La lucha y dándole para adelante, ¿qué va a ser? ¿Y hace cuánto tiempo comenzaste con este negocio? Hace dos años ¿Y de qué manera lo iniciaste? ¿Cuál fue el motivo por el cual lo iniciaste? Llegué porque quedé cesante en un negocio que trabajaba enfrente del hospital francés que está acá a la vuelta Bueno, con eso y más a mis amigos, mis cuñados mi nuera, mis hijos me ayudaron para ponerse todo acá ¿Y cuál fue la decisión de poner justamente este tipo de rúbulo? Yo soy el palo, por eso Ajá, ya venías trabajando en el tema Siempre hace más de 40 años trabajo en gastronomía O sea que conocías muy bien el oficio Exacto ¿Y cómo conociste a Pago Diario? Bueno, así vinieron un día para otro a ofrecerme Todo lo que tengo acá son todos ellos Todo, la heladera, el televisor, la televisión Todo, todo, todo Y así nos fuimos siendo amigos Y creo que es una empresa muy seria Entonces seguí con ello Aquí estoy Bueno, y contanos ¿Cómo es el tema de la clientela? ¿El iniciar un negocio nuevo? ¿Cómo estás adaptado al negocio? Bien, porque tengo mucha gente acá enfrente Los edificios están más grandes Tengo un hospital francés Que yo hace años que lo conozco a todos Médicos, enfermeros y todo junto Y así fue Empezamos a ver poco Y bueno, cosechando gente como siempre, ¿no? Haciendo clientes y que no falla nunca Y si tenemos que decir ¿Cuál es la especialidad más allá de la cafetería? ¿Preparás comida? Sí, tengo mi señora que está de cocinera Todas las comidas caseras ¿Y qué le gusta hacer? Y de todo Gnocchi, tallarines Después de todo lo que es Milanesa, bife, pasta, la que sea Se hace comida de olla también Que acá la gente prácticamente no la conocía Y están conociendo ahora Es decir, Locro, Mondongo, Lentejas Todo eso Si tuvieras que recomendarle Por ejemplo, a algún amigo A algún conocido Iniciar un negocio similar a este O de otro rubro ¿En qué punto Me lo recomendarías Conocer a Pago Diario? Bueno, que se acerquen Que me pillen a mí el teléfono Yo se lo doy Con mucho gusto Porque son buena gente Y son gente cumplidora Como nosotros Y a partir de ahora ¿Cuál sería Calculás el futuro De tu negocio? Mientras que me dé el cuero Vas a ir para adelante Después veremos ¡Gracias! ¡Gracias!